¡Basta, Rogelio! Querida princesa Fiona, los esperamos en el fiestón que armará el bicho este sábado 5 de agosto a las 12 del día en el fraccionamiento Campestre San José en la Casa 38. Díganme, ¿qué saben sobre el pachangón que está preparando el bicho para su cumpleaños? ¡Largo de aquí, señor Itingo! ¡Esto es sólo para sus amigos! ¡Hey, tú! No puedes mentir. Dime, marioneta, ¿dónde será su fiesta? Al ser una fiesta donde todos terminarán hasta el rifle, es casi impredecible que un niño como yo conozca esa información. ¡Pero sí sabes dónde será! Sé que habrá alberca y un superambientazo, y que todos llevarán su casa de campaña y que se extenderá hasta el domingo en la noche. Cada invitado llevará su propio pisto. Pero indiscutiblemente no puedo decirte dónde no será la fiesta del bicho, porque definitivamente no se admite el señor Itingo. ¿Qué será del fraccionamiento? ¡Campestre San José, Casa 38! ¿Será en el Campestre San José? ¡No! Hawk, ¿alista el pisto para la fiesta? ¡Sí! I don't give a damn for my reputation Living in the past is a new generation You can do what you want to do And that's what I'm gonna do And I don't give a damn for my bad reputation Me, 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 not me!